Hola Me dijo si hizo tarde ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que lleva las tocas a conseguir alcohol A conocernos mejor Y se dio cuenta que ya tenía un plan La vida loca para ella eso es normal Y él se le ofreció fuego bien charlatán Y así ofrecí estar solo Mirándonos los ojos Partiéndonos para un rato Así como sentados A lo largo en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que te empiece a caminar Nada pase Que tu colore Hace que este pelo se enamore Me gusta tu gil como baila Mi canto de cara bonita Mirada como de casa lejón Me gusta tu blusa también mamá Amor Y tú me tienes a mí Que no más te emociones Lo foco por probar Tengo tu compañera amores Lo más que me gusta Cuando te suelte el pelo Cuando tú me expresas Mami tu sanguero Soy yo Mirándonos los ojos Partiéndonos para un rato Así como sentados A lo largo en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Hasta que tanto se acabe Y nada pase Quítame tu nombre Voy a ser tu hombre Ya te dije dónde Pues tengo hambre Sé que quiero hacerlo No se pude en enero Con el control de tu cuerpo Y solo cuento un beso Para perder la calma Pero me pone acero Y la bendita no llama Tu cuerpo a lo dejo que habla ¡Guay! Cuéntame tu broma Sigo echándome fiero La noche se hace a tarde Y yo todavía en su juego Tratando de quitarle su timidez Para así contemplar su desnudez Intente besarla y me esquivo Ansioso con las ganas me dejó Y aunque no le quedaba y seguí Y me le peguí y le dije ¡Solo! A ver chicas hablen Están regresando de las prácticas, ¿no? Están regresando de las prácticas